Una vez hayas entrado a tu cuenta de NoodleTools, abre el proyecto con el que deseas trabajar. Haz un clic en la pestaña de Sources. Ahora, añade una fuente a tu proyecto. Haz un clic en el botón de New Sources. Selecciona dónde estás viendo el material y haz un clic en el tipo de material que es. Luego, vas a completar la mayor cantidad de información posible. Los campos que tienen un asterisco rojo son requeridos. Si estás citando un artículo de una base de datos, esta información debe estar en el record del artículo. Si estás citando otros materiales, tendrás que localizar la información solicitada. En ocasiones, NoodleTools ofrece sugerencias. Estas están marcadas con un triángulo amarillo. Una vez hagas un clic en el recuadro y observas lo que dice, estas sugerencias son útiles para corregir el formato de la cita. Es importante tener en cuenta que NoodleTools no corrige la información suministrada. Por ejemplo, si tienes algún error de tolerografía, esto no será corregido. No obstante, puede que este sea subrayado en rojo para llamar la atención. Una vez hayas entrado toda la información solicitada, haz un clic en el botón de Save. Ahora, podrás ver tu cita completada en la página de fuentes de tu proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!